Nos vamos a ir a una llamada telefónica, como habíamos anticipado. Desde el otro lado del teléfono está Alejandro Calvini, el exgerente general de Travel Ace, una de las mayores empresas en asistencia al viajero. Alejandro, muy buenos días. Juan Martín te saluda. No sé si me escuchás bien. Hola, Juan Martín. Te escucho bárbaro. Gracias por la invitación a participar hoy en el programa. Muy agradecido y muy atento por tenernos en cuenta. Bien. Bueno, no sé si estarás al tanto. FedeTuro es una federación que agrupa cooperativas mutuales y su razón de ser radica en la actividad turística. La radio, la primera AM aquí del Partido de la Costa, también intenta tener un perfil turístico. Así que nos es muy grato tener esta charla y poder comentarle a la gente los servicios y la importancia de contar con este servicio a la hora de vacacionar. Excelente. Sí. Bueno, nosotros ya somos una empresa con vasta experiencia en el mercado de la cobertura médica, de la asistencia médica a los viajeros. Ya cumplimos 35 años en el mercado argentino y, bueno, somos una compañía que está extendida a lo largo de toda la región con oficinas propias desde México, pasando por el Caribe y hasta todo Sudamérica. Es decir que comercializamos nuestros servicios en toda la región y damos prestación de servicios. Es decir, tenemos la red contratada para prestaciones médicas en todo el mundo. Es decir, que cualquier viajero que contrata sus viajes en cualquier agencia de viajes de toda la región puede acceder a su cobertura médica en cualquier parte del mundo con la mejor calidad médica, con los mejores prestadores a nivel mundial y sin tener que desembolsar un solo peso al momento de recibir la atención. ¿Verdad? Que esa es un poco la razón de ser de la cobertura médica, ¿no? Y del por qué un viajero no puede planear hoy en día un viaje sin tener en cuenta que como parte del armado de ese viaje tiene que tener en cuenta la contratación de un servicio de asistencia al viajero. La cantidad de, digamos, de viajeros, de turistas, los perfiles, ¿no? Son totalmente distintos. Por un lado encontramos aquel que realmente no considera importante a la hora de armar sus vacaciones, tener en cuenta este resguardo, ¿no? De la asistencia al viajero, más que nada para viajar seguro, tranquilo. A esta persona, ¿qué se le podría decir a la hora de decir, bueno, mirá, te conviene contratar un servicio de viaje por tales motivos? ¿Cuáles serían esos motivos o la importancia, ¿no? De poder contar con una cobertura y una asistencia al viajero en las próximas vacaciones. Clarísimo la pregunta. Nosotros siempre decimos que el mejor, a pesar de que estamos hablando de salud, ¿no? Y de que nosotros siempre decimos que este es un producto que se contrata como si fuera un talismán. O sea, vos contratás para no tener que usarlo en realidad, pero lo tenés que contratar porque tenés que irte cubierto, sobre todo si viajás con tu familia, con chicos pequeños y demás. La mejor recomendación de este producto ha sido el boca a boca. Es decir, la gente que ha viajado y que ha tenido que hacer uso de los servicios y que al regreso lo ha comentado en familia, lo ha comentado en grupo de amigos y demás. Y esto fue un poco el propulsor de que nosotros pudiéramos hacer un crecimiento exponencial en el mercado en los últimos 10 a 15 años. Este era un producto que antes había que traccionarlo mucho para venderlo y hoy en día la gente ya tiene bastante conciencia. Así todo, como vos lo marcabas recién, Juan Martín, hay mucha gente que todavía no tiene en cuenta la cobertura médica al momento de planear un viaje. Y a esas personas que tal vez piensan que nada puede pasar y demás, lo que hacemos siempre es refrescarles lo que representa hoy por hoy el costo de una asistencia médica en el exterior. Son valores en dólares. O sea, estamos acostumbrados a que nosotros tal vez con nuestra prepaga médica o con nuestra obra social a nivel local tenemos acceso a una muy buena calidad médica por costos relativamente bajos. Es decir, la medicina en Argentina tiene una alta calidad con un costo relativamente bajo todavía comparado con el resto del mundo y uno se da cuenta cuando por ahí llega al exterior y por una simple consulta, digamos, en un urgent care o en una guardia en cualquier sanatorio u hospital, tanto en Brasil como en Estados Unidos como en Europa, le quieren cobrar tal vez 250, 300 o hasta 500 dólares simplemente por una consulta, ¿no? Ni hablar de lo que tal vez vale una intervención simple como un apendicitis o algo por el estilo que puede llegar a costar entre 20 y 25 mil dólares en el exterior. Entonces, lo fundamental que tiene que saber un viajero hoy es que no solamente nosotros cubrimos ese tipo de gastos que son gastos muy importantes y muy puntuales en el exterior para un viajero, sino que además hacemos toda la coordinación que eso implica. Uno está en un lugar donde tal vez no maneja el idioma, donde se siente, digamos, extraño porque tiene que coordinar a través del conserje de un hotel o de, digamos, un amigo o alguien que le recomiende a dónde dirigirse. Entonces, en este caso lo único que tiene que hacer es levantar un teléfono, marcar un número, lo vamos a atender en una central operativa que está dedicada específicamente a eso y que lo atiende en su propio idioma las 24 horas del día, los 365 días del año, y le vamos a decir dónde tiene que dirigirse, a qué especialista ver, o tal vez podamos coordinarle una visita domiciliaria de un médico, con lo cual no solamente resolvemos el tema del pago, digamos, del desembolso de dinero, sino que además todo lo que es la logística de la coordinación de un caso en el exterior. Bueno, justo también a lo que te iba a preguntar, y el otro perfil no de viajero, de turista que te iba a comentar, es el que está sobreinformado también y el que cuenta con, por un lado, con una cobertura de esta asistencia médica que generalmente tiene, digamos, acción, digamos, jurisprudencia dentro del lugar donde se maneja, en la provincia o en el país, no en los países limítrofes y tampoco en el extranjero. Y después están también aquellos que por el seguro del auto o algo así, tienen alguna extensión, que es totalmente distinto y diferente al servicio que brindan las empresas, en este caso como Universal Assistance. Correcto, correcto. Tenés todo ese tipo de público. Nosotros tratamos de armar productos a medida para cada una de esas necesidades. Por eso hoy la oferta y la gama de productos que ponemos a disposición en el mercado va desde un producto nacional, digamos, con un top en pesos, que lo puede contratar una persona que viaja por el país y que quiere igualmente tener una cobertura médica, porque tal vez su obra social o su prepaga tienen una cobertura muy específica y local. Entonces partimos de la base de que hay viajeros que también pueden hacer circuitos a nivel nacional que necesiten contratar cobertura de asistencia médica y además de ahí en adelante toda la gama de la oferta internacional, es decir, partiendo de productos de baja cobertura, es decir, para adaptarlo a los bolsillos, digamos, más económicos, o coberturas de planes más altos para el viajero, que por ahí es un viajero frecuente, que realiza entre 3 y 4 viajes por año, que ya conoce Europa, que conoce el Caribe, que busca nuevos destinos, que por ahí viaja a destinos exóticos y demás, bueno, también hay una cobertura diseñada a medida para esos pasajeros, coberturas que pueden estar en el orden de los 100.000, 200.000 o 300.000 dólares, llegando hasta coberturas de un millón de dólares, que es nuestro producto premium de la gama, o sea que tenemos una oferta muy variada y muy amplia para todo tipo de viajeros. Después también, a la vez que me contás todo esto, Alejandro, hay algunos destinos en los que nos obligan, digamos, es necesario y es condición tener una asistencia al viajero. Me refiero a algunos países de Europa que han firmado este tratado de Schengen, creo que Cuba también ha tomado algo similar, hay algunos destinos que se manejan de esta manera. Exacto, es cada vez más una tendencia a nivel mundial que los estados empiecen a regular de alguna manera que la entrada de los viajeros, de los visitantes que van por turismo a ese país lleven consigo una cobertura médica, porque obviamente hay muchos países que han tenido que afrontar con su propia seguridad social muchísimos casos de extranjeros que están temporariamente en tránsito, digamos, haciendo viajes de placer o de negocios por el país, y entonces tratan de garantizarse que de alguna manera ese viajero salga de su país de origen con una cobertura propia. Con lo cual, esto además de, como bien explicaste recién, Juan Martín, de ser ya una realidad, por ejemplo en Cuba o en prácticamente la totalidad de la comunidad europea, porque el tratado Schengen se sigue ampliando y cada vez son más países los que lo suscriben, esto va siendo una tendencia que de a poco también va prendiendo en Estados Unidos, es decir, hay un proyecto en Estados Unidos como para que esto también forme parte de la obligatoriedad para el ingreso al país, lo iniciaron algunos otros países de la región como Venezuela en algún momento, Colombia, entonces esto cada vez es una tendencia más marcada. Bueno, Alejandro, seguramente desde Universal Assistant y Travel Eyes tienen algún contacto, alguna página web, algún mail, algún teléfono como para saber más y profundizar esta información que venimos dando. Claramente, claramente. Bueno, nuestros teléfonos son el 4323-7800 y el 4323-6000, esos son nuestros teléfonos de contacto, nuestros conmutadores y obviamente encuentran toda la gama de ofertas, condiciones generales, cualquier información respecto a la contratación del servicio, a la red operativa y demás en www.travel-ace.com o en www.universal-assistance.com que son las dos marcas del grupo que hoy tenemos en el mercado y que se complementan, digamos, en el mercado para ofrecer toda esta gama de productos que estuvimos charlando. Bueno, Alejandro, te agradecemos este contacto y un poco más informado respecto a esto, ¿no?, que tiene que ver la cobertura por parte de los servicios que brindan Travel Eyes y Universal Assistant. Bueno, los agradecidos somos nosotros, ¿eh?, Juan Martín, por el espacio, por permitirnos entrar un ratito en la casa de los oyentes y contarles un poco a qué nos dedicamos, nuestras novedades y, bueno, que sepan que siempre que tienen que realizar el armado de un viaje tienen que tener en cuenta que hay que viajar cubiertos. Dale. Un abrazo, Alejandro, y seguramente hasta otro próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Gracias.